¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la guía 100% de Luigi's Mansion 3! Sí, ya sé que voy tarde, pero bueno, voy a mi ritmo, sin prisa, con calma y poco a poco. A ver, teníamos que seguir persiguiendo al gato repelente. Estábamos en la habitación Hiedra y aquí en esta puerta tenemos a este fantasma de dos lenguas. Vamos a necesitar la ayuda de Gomi Luigi y un poco de arte y salero para hacerlo. Con Gomi Luigi subcionamos una de las lenguas, nos vamos con Luigi y subcionamos otra de las lenguas y luego hacemos chacaflu, pim pum pam y fuera, ya tenemos la puerta abierta. Obviamente, si no sabemos que el fantasma está ahí, pues nos lo encontramos ahí de golpe y nos atrapa. Va, detrás de esta habitación, bueno, detrás de esta puerta, mejor dicho, ahí en la bañera, mira la colita, mira la colita, ahí está el gato repelente del demonio. Bueno, seguimos necesitando la ayuda de Gomi Luigi, cogemos ahí un chupón de estos en la sandía y con Luigi cogemos otro. ¡Epa! ¡No! ¡Ahora! ¡Y dale para allá! Esto hace que se rompan las sandías de la bañera, pero el gato sigue ahí a sus anchas. Así que vamos a llenar la bañera de agua, aspirándonos, soplando en los grifos. Y ahí está, el gato, que no le gusta nada el agua. Ahora le lanzamos un fogonazo y vuelta a empezar con el espectáculo del gato diablado. Nos quedamos ahí quietecitos, esperando a que el menino se acerque. Despacito, preparamos el haz de luz y... ¡Ahora! ¡Faz! ¡Fogonazo! ¡Y... ¡Que se me escapa! Vale, pero hay que hacerlo bien, ¿vale? Es esto, pero bien hecho. Vuelta a empezar. Damos la espalda al gatito. Preparamos el haz de luz. Esperamos a que se destape los ojos y fogonazo. ¡Ahora sí! ¡Venga, marrañao! Ahí está, le hemos quitado la última cola. Recordad, en el vídeo anterior le habíamos quitado las dos colas que tenía. ¿Tenía tres? Pues... Dos en el anterior, uno en este. Y ahí tenemos el botón. Que se me había olvidado. El botón del siguiente piso del ascensor. ¡Yeeh! ¡Estupendo! Además, en el siguiente piso del ascensor vamos a tener que salvar a un Toad. Salvaremos a un Toad, lucharemos contra dinosaurios y... Cogeremos joyas con forma de huella de dinosaurio. Eso mola. Me encanta... Que las joyas o las gemas, llamadlos como queráis, sean temáticas, ¿no? Tengan aspecto temático en cada planta. Al igual que me encanta que cada planta sea temática. Y es que le tenía tantísimas ganas yo a este juego, al 3. De hecho, en el canal tenéis la guía al 100% del Luigi's Mansion 2 de la 3DS. La guía del Luigi's Mansion 1 al 100% de la Cube. ¿Vale? De la Cube creo que era. O de la Switch. Bueno, del original del Luigi's Mansion 1. Y luego también tenemos el Luigi's Mansion 1 que sacaron en remasterización para la Nintendo 3DS. Pero el original del Luigi's Mansion 1 no era para 3DS. Y es una pena que tarden tanto tiempo en hacer los juegos de esta saga. Con lo buena que es. Y estaría genial... Mira una moneda. Estaría genial poder ir a la siguiente planta con la vida a tope. Oh, mira. Lingotitos. Moneditas. Ya. Pues nada, nos quedamos con las ganas de la vida a tope. Abre la puerta. Bueno, pues eso. Ya tenemos el botón de la planta 9. Ya estamos... Yo diría que un poquito más de la mitad, ¿eh? De los... Debo estar por el 55% de los juegos, más o menos. De la historia, ¿eh? De la historia. Nada, me quedo... Es que estoy viendo a ver si me dan corazones. Pero me voy a quedar con las ganas. Venga, vamos allá. Además, la planta... La planta número 9, que es la planta del... Del museo de historia. Es bastante rápida, ¿vale? Es pequeñita. Es pequeñita y es bastante rápida. Sin embargo, esta parte de la planta 8, que teníamos que ir atrás buscando al gato y demás... Pues ahí es un poquito más larga. Venga, planta 9. Allá vamos. ¿Estáis listos o no? Hay que pasar el tiempo del ascensor, ¿no? La amanecida es un huesito. Pobre Luigi, que siempre va... Encogidito de miedo. Por no decir otra cosa. Vale, bienvenidos a la planta del museo de historia natural. Y aquí están. Venga, vamos a aspirar por aquí. A ver si me dan un corazón. Estoy buscando a ver si me dan corazones, ¿eh? Las plantas. Pero no están mucho por la labor. Vean billetitos. Aquí una X. Ah, no, la X es la del botón. Digo, a ver si hay un cofre o algo ahí escondido. No, no, no. Es la del ascensor. Vale, sí, muy bien. Billetes, monedas. Vamos a empezar haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, si aspiramos esta silla. Se da la vuelta y nos da un cofre que contiene... ¡Tachán! Unas pocas moneditas, pero lo importante es una de las joyas. Ahí está. A ver, vamos a seguir explorando. Os digo que esta sala es muy pequeñita. Realmente se hace muy rápido. Vale. Estas vitrinas las vamos a tener que romper... ...cuando hayamos acabado con el... ...con los jefecillos de esta planta. A ver, venga, murciélagos fuera. Mira, un corazón y billetes. Bien, 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 bien. Ya tengo la vida a tope. Ya tengo la vida a tope. No, es que, bueno, estaba ahí empeñada en esta pared... ...porque me parecía recordar que se movía o se abría o algo... ...pero no, no, veo que no. Ok, lo que sí que tenemos que hacer aquí es desoscurizar el huevete. Y aquí tenemos murciélaguillos. Entre ellos un murciélaguillo dorado. Ay, murciélagos, de verdad. Ya me han bajado otra vez la vida. Cachis en el mar. Son repelentes, eh. Vale. Mira, mira, un cuervo. Oh, bueno... Ay, creo que se me ha escapado. A ver. Sí, se me ha escapado. Bueno. El cuervo dorado se me ha escapado. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, todo esto también lo romperemos luego... ...después de acabar con el jefe final. De momento no podemos hacer nada. Cuidado aquí con la bandada de cuervos que se van cruzando. ¿Vale? Hay que lanzarles fogonazo. A ver. Y... Eh... Bien. Me acerco un poquito. Ahí estamos. Y... ¡Zasca! ¡Listos! Ya tenemos el camino despejado. Y unos cuantos billetes, eh. Que no vienen nunca nada mal. ¡Vale! Yo sigo intentando a ver si alguna de las plantas me da un corazón. Pero no quieren. Nah. Tomar vientos. Vale. Aquí... Eh... Lo mismo con el cerdito. Luego lo podremos romper. ¡Mira! Un corazón. Las... La fregona. Al final ha sido la fregona. Lo mismo con esta... Con esa vitrina de la joya. ¿Vale? Lo mismo con... Con todas las vitrinas. Ok. Y esto pues se activa con... Con un flash. ¿No? O sea... Con un flash en una luz que hay escondida detrás de una columna. Pero lo vamos a hacer luego. Vamos a ir directamente a por... El jefe. De... De este nivel. Epa. 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 Ahí está. Que hay que hacerlo en equipo. Cris. Gomi Luigi que tire de un lado. Digo Mario. Luigi que tire del otro. Y Chacaflu. Bueno. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Ahí tenemos al jefe. Bonita presentación. A ver. Gomi Luigi. Pus. Ahí estamos. Y ahí tenemos también el... El cuadro del Toad. Yo estoy mirando todo. Por si acaso había algo por aquí. No. Mmm. Esos cuervitos. Espero que no me ataquen. Creo que no me van a atacar. Y ahora estoy a tope de vida. Y viene perfecto empezar combate contra el jefe a tope de vida. Bueno. Ahí está el Toad. ¿Vale? Tenemos que desoscurizar el... El cuadro para empezar... La batalla contra el jefe. A ver. Pero vamos a ver un momento por aquí. Mmm. Va. Vale. Venga. Me equivoco de botón, ¿eh? Cuando paso un tiempo sin jugar al... Al Luigi confundo el desoscurizador con el del chupón. Hombre, a ver. Yo también tendría miedo, ¿eh? Si me encuentro con eso detrás de mí. Aquí hay que entender que... Que el pobre Luigi... Pues tiene toda la razón del mundo. Y empieza la pelea, señoras y señores. En la cual, pues, Gomi Luigi nos va a tener que ayudar. A ver, la clave aquí es... Tenemos dos huevos. Le lanzamos uno... Uf. Buah. Lo voy a pasar mal yo aquí con la puntería. Ya estamos. La clave es... Primera parte. Tenemos dos huevos. Le tenemos que lanzar uno a la boca para que se atragante y se levante la boca. La boca y deja descubierto la zona del pecho. Ahí está. Y luego tenemos que coger el otro. Corre Luigi, corre Luigi. Y lanzárselo al pecho. Demasiado tarde. ¡Hala! Me ha pegado una patada. Demasiado tarde. Así que... Al igual voy a recurrir a Gomi Luigi. Para que Gomi Luigi le tire uno y yo le lanzo el otro. ¡No! ¡Gomi Luigi! ¡Ah! Me he equivocado. A ver. Gomi Luigi... Pero me señala el pecho. ¡Ah! Me ha comido. Bueno. Espérate que se le quedan ahí las mandíbulas enganchadas. Luigi. Luigi. No me reacciona Luigi. No me reacciona Luigi. Se me ha quedado pillado ahí Luigi. Le estaba dando a Luigi y no me reaccionaba. Ahora sí. Vale. Y venga, pues con Gomi Luigi voy a pegarle el otro. ¡Ay! ¡Giérate! ¡Ay! Muy tarde. Vale, muy tarde. A ver, la clave es esa, ¿no? Cogemos un huevo que es atragante. Cogemos el otro y le pegamos en la luz del pecho. También podemos utilizar... A ver, luego solamente tenemos un huevo. Así que tenemos que utilizar a Gomi Luigi como cebo. Así que yo deduzco que aquí también podemos intentar utilizar a Gomi Luigi de cebo. Vamos a ver. ¡Hala! Es que me da la ráfaga esa. Menos mal que le he dado a Gomi Luigi. Me estoy pasando mal, ¿eh? Vale, ráfaga esquivada. Bien, bien, bien. A ver si ya se deja de tanta tontería. Venga, va. Me quedo aquí. Cometa... Ahí estamos. He utilizado a Gomi Luigi y al huevo de cebo. Las dos cosas a la vez. A tomar por sí. Bien, empieza la fase número 2. En la cual solo tenemos un huevo y aquí tenemos que utilizar a Gomi Luigi de cebo. Así que... Epa, Gomi Luigi le ha caído encima. Venga, recoge, recoge, recoge. Bien. Esquivado. Perfecto. De chiripa porque... Casi no lo veo. Venga, Gomi Luigi. Hola, ¿quieres una dominola verde aquí? Suculenta. Perfecto. Y... Danos. Bien. Me ha costado la primera parte pero luego ya... Ya le pillo el ritmo. Ya le pillo el ritmo aquí. Parte número 3 del combate. Ahora el bicharraco se suelta. Y nos va a perseguir por la sala. Ya no tenemos huevo. Así que vamos a aprovechar... Para lanzarle igual... Ahí. Cuando está así. ¿Vale? Cuando está levantando así la cabeza y tal. Hay que aprovechar para lanzarle... Huesos... De las cosas que haya roto. Que no estoy viendo ninguno de momento. Ah, vale. Ya los veo, ya los veo. Ya los veo, ya los veo. Por aquí, por aquí. Pero mira, 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 mira. Ay, me ha pillado. Píllate uno. Mira, ahí está. Arriba. Ay, no le he dado. Bueno, pues mueve por el corazón. Ya. Ay, cuando está con la... Con el pechamen ahí... Todo levantado, al descubierto. Es con el que hay pegarle. Por ejemplo... A ver, ahí no. Ahí. Ahora sí, tomo Zaska. Y... Corazón. Bien. Vamos con otro. Y... Toma Zaska. Bien. Ya está, ya está. Lo que me ha costado era arrancar la primera parte del combate. Que supuestamente es la más fácil porque tienes los dos huevos. Y es la que más me ha costado. Venga, toma Zaska. Y... Hay que repetirlo varias veces. Ven aquí, ven aquí. Toma Zaska, eh. Desde debajo. Ahí. En nivel topro. Y ya está. Pues que han sido cuatro veces. Y aquí llega la cuarta y última parte del combate. El verdadero causante. El fantasma de Cro-Magnon. Y aquí lo capturamos como cualquier otro fantasma. Fogonazo. Y succionamos. Lo que pasa es que este bicho, si le lanzamos un fogonazo de forma normal, se va a cubrir con el cuesto. Así que, como hemos podido ver en la presentación, hay que esperar a que dé... Ahí está. El... Golpetazo este. Esquivamos la onda. Saltando. Fogonazo. Que se queda ya atrapado. Y succionamos. Y luego chacaflu, chacaflu, chacaflu. ¡Hala! Me ha mandado el corazón a tomar viento. Y... Ven aquí, corazón. Bien. Ah, mira, me ha dado otro. No quiero alejarme mucho. Ahí estamos. No quiero alejarme mucho porque así me quedo bastante cerquita de cuando suelte la onda. Y le puedo dar rápidamente el flash. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Venga, va, persigueme, que estoy aquí. No quieres un Luigi... Bueno, Luigi se ve un poco del gaucho, ¿no? Pero... ¿No quieres un Luigi fresquito para desayunar? Ay... Venga. Y... ¡Oh! ¡Cómo odio esto! Que se queda dos puntos de vida y tener que hacer otra ronda. Menos mal que esta es fácil. Arriba. Venga, corre, corre. Que estaba un poquito lejos. Ay... Vale, bien. Y... Y... Plop. Plop. ¡Po adentro! Y ya está. Ya tenemos... Mira, un corazón. Ya tenemos el cuadro de Toad. Ya hemos vencido al dinosaurio y al... Y al... Mameluco este que lo controlaba. Y... No, este hueso no lo puedo llevar. ¡Oh! ¡Qué pena! No nos podemos llevar esos huesos. Pero hay otros huesitos que ahora mismo no los veo. Quería enseñaros cuáles son los huesos para romper las vitrinas. Pero no los estoy viendo. En fin. Primero vamos a desoscurizar aquí al Toad. No, el Chupon no. Desoscurizar. Y este Toad tiene en su mano el botón B2. Guau, el de las calderas. Ese nivel... Lo odio un poquito. Ese nivel lo odio un poquito. Y bueno, podéis jugar el lanzamiento al Toad si os hace ilusión. Son blanditos y rebotan por todos lados. Vale, hay que llevarlo al laboratorio. Y continuaremos con la recogida de las joyas de este nivel en el próximo episodio del tirón. Espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!